Música Cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial del Bastón Blanco, día que fue instituido por representantes de todas las organizaciones e instituciones que constituyeron la Unión Mundial de Ciegos en París en el año 1980. Ellos destacaron la importancia de establecer una fecha que hiciera alusión al bastón blanco como símbolo de independencia, igualdad de oportunidades e inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. El bastón blanco actúa como instrumento de identificación de personas ciegas y también permite que las personas con esta discapacidad se puedan desplazar de manera autónoma y más segura. Su uso facilita la detección de obstáculos en la vía pública y al ras del suelo. Estamos apuntando a la solidaridad de la gente, del tema de las barreras arquitectónicas, de aquellas personas que tengan comercios, con el tema de las cartelerías, mesas en la vereda, los transeúntes que dejan las motos en cualquier lugar. Es más que nada sociabilizar y concientizar a las personas de que esos obstáculos nos causan mucho inconveniente a nosotros cuando nos movilizamos por la vía pública y el detector de todas estas herramientas, de todas estas barreras, es nuestro bastón blanco, que es el elemento que siempre está disponible para sacarnos adelante y estamos con el lema de que la falta de visión no es una barrera para poder seguir adelante e insertarnos en la sociedad, que es el objetivo de la institución, que las personas ciegas se inserten en la vida, se inserten en la sociedad para poder hacer sus trámites, para poder estudiar, para poder trabajar y todos los requerimientos que tenemos en la vida cotidiana. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, por lo menos 2.200 millones de personas tienen deficiencia visual o ceguera, de las cuales al menos 1.000 millones tienen una deficiencia visual que podría haberse evitado o que aún no fue tratada.